Yo creo que no está mal Yo creo que no está mal, si valoramos a Zinchenko en 40 millones Porque al final Zinchenko está valorado en 29 y medio Zinchenko tiene 85 de potencial En 40 millones Si yo quisiese fichar a Zinchenko, a mi Zinchenko seguramente me costaría Entre 35 y 40 millones Valorémoslo en 35 millones Más los 15 que me ofrece el City Estaríamos valorando a Isco en 50 Creo que está bien Yo creo que está bien Si en lugar de 35 valorásemos a Zinchenko en 40 Serían 45 y 55 millones Yo creo que está bien Zinchenko que está deseando iniciar la negociación Ah, vale, vale, vale Oh, oh, que bueno esto, claro, claro Es que estamos hablando de un intercambio, entonces Al mismo tiempo que Isco está negociando con el City Yo tengo que negociar con Zinchenko Vale, vale, vale Wow, que bueno esto Vale, claro, cada uno negocia por separado Entiendo que si alguno de los dos se rompe El acuerdo no se logra Es decir, si yo por lo que sea ahora no he llegado a un acuerdo con Zinchenko Este acuerdo con el City y con Isco se rompería Ostias, esto va a ser raro porque voy a cerrar el acuerdo con Zinchenko Pero no va a ser oficial hasta que el City llegue a un acuerdo con Isco Tengo cerrado a Zinchenko A falta de que el City llegue a un acuerdo con Isco Estilo defensivo, vamos a tirar de una presión fuerte Vamos a tirar de una presión fuerte Vale, de hecho Ahora mismo el Madrid de Zidane El último partido que le recordamos Lo jugó con una presión fuerte Y con el Barça Creo que acabamos jugando en rearme rápido Y yo creo que es como vamos a jugar aquí también Vale, Azar No bajes Mira, no bajes, vale, no bajes, no bajes Pero, pero, ser decisivo arriba, vale Te voy a dar la oportunidad de quedarte arriba sin defender No, no, no me defraudes No me decepciones, Azar Y nosotros con el Real Madrid Con nuestro equipo Vamos a ver qué hace, vamos a ver, vamos a ver 2 a 1 con el gol de Marco Asensio Isco vendido, joder, tío Es que justo lo hemos vendido en el día del partido ¿Qué pasa si Zinchenko sale ahora mal de potencial? Pues pasa que toca repetir el partido No voy a repetir el partido, evidentemente, así que ¿Qué ha pasado, Zinchenko? ¿Qué ha pasado, Zinchenko? Ha perdido 3 millones de valor, vete a la mierda, tío No, no, no puedo repetir esto No puedo repetir esto porque ha pasado justo No puedo repetir esto porque ha sido con un intercambio Es la primera vez que hemos hecho un intercambio de este tipo Y el hecho de hacer el intercambio Hace que yo no decido cuándo acaba la operación Lo decido el juego Y ha pasado justo en día de partido Si hubiese pasado en cualquier otro día, pues Repetimos Pero es que ha pasado en día de partido Y no voy a salirme atrás para repetir el partido Zinchenko, 26 y medio Pues bueno, pues ha perdido 3 millones de valor ¿Qué idea? ¿Estáis contentos? ¿Estáis contentos, no? Estáis contentos, estáis contentos, tío Vamos a ir ahora a buscar un jugador Del que se ha hablado muchísimo este verano Eduardo Camavinga Jugador que no fichamos el año pasado porque no coincidió Que lo tuviésemos en ninguna partida, en ninguna base de datos Eduardo Camavinga ¿Puede ser Eduardo Camavinga ese sustituto de Isco? Pues vamos a pensar que sí Simulación rápida, vale, para este partido también Y... Y no sé qué hacer Perdemos contra el... ¿Qué? Bueno, pues nos ha pasado como al Madrid en la vida real, ¿no? Nos falta gol No tenemos gol Ocho oportunidades Cero goles Nos ha pasado como al Madrid en la vida real Somos un equipo sin gol Hemos perdido contra el DC United Con gol de Birnbaum Ha fallado con penalti cámara 38 de posesión, 62 para nosotros Un tiro Y una oportunidad en el DC United Y un gol Nosotros Ocho tiros Ocho oportunidades Y perdemos Vamos a ofrecer a Mariano Voy a ofrecer a Mariano solo A ver qué pasa No podemos prescindir salvo que ofrezcas a Nacho Fernández Hombre, a mí no me interesa ofrecer a Nacho Fernández Eh... Os ofrezco de nuevo Ah, que no nos interesa Mariano Mariano, Mariano, Mariano Que se ha fumado, tío Que se ha fumado, se ha pegado, ¿no? Ah, que ya puedo negociar con Mbappé Pues ya está, olvídate Adiós, Keder Adiós Adiós Buenas tardes Buenas tardes Que os vaya bien, eh Que os vaya bien Porque yo Me olvido de vosotros El PSG Ahora sí está abierto a negociar por Mbappé Y no he hecho falta aquí Ni hacer cambios de delantero Ni nada De repente PSG Sí cambia Eh, sí, sí vende Se viene la negociación De momento la negociación es lo que viene Es lo único que viene Porque no sé si puedo fichar a Mbappé Ofrezco 180 Sé que está valorado en 185 y medio Yo ofrezco 180 264 Y un 10% De cláusula de reventa Mira, te digo una cosa No tengo ninguna intención De vender a Mbappé Así que ese 10% Para ti Para ti Vale Y ahora Es el 10% Para ti Muy bien Y ahora no te voy a pagar 260 millones Vale De momento Vamos con 200 248 Ya hemos bajado A una cifra Que todavía No me puedo permitir Pero que ya está más cerca Yo te bajo Bueno, te subo mi oferta anterior Y te subo a 220 Y en 220 Cerramos Se vienen los lloros Os explico Se vienen los lloros Porque no va a aparecer Con 185 y medio Que suba lo real Ni de coña Y por eso lo sigo yo Que se van a venir los lloros Te voy a poner Mira, te pondría Te pondría mil millones de cláusulas Eh, no puedo dar Así que te pongo 900 Le he puesto 900 millones de cláusulas Mbappé Bueno, 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 bueno 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 Ha perdido 25 millones de valor Pero Pero vamos a ver Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ha perdido 25 millones de valor 25 millones de valor Ha perdido, eh ¿Qué pasa a este juego, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este juego hace esas cosas Es que yo todavía no me lo explico Fichamos a Finchenko Pierde 3 millones de valor Fichamos a Mbappé Pierde 25 y medio Millones 25 millones y medio de valor Es que no lo entiendo Si me da la vuelta Eh Esta equipación la compré en el Bernabéu Y esta equipación de Marcelo Marcelo, con todo el cariño, eh Con todo el cariño, eh Es la única equipación oficial que tengo del Real Madrid Marcelo, con todo el cariño, eh Con todo el cariño que te tengo, eh Pero está fuera Está fuerísima, tío Está fuerísima A ver si viene aquí la Juve con Cristiano Y bueno, pues os vais allí a Turín Y ya está Y ya está Vamos a poner partida contra la Atalanta La Atalanta de... Del Papu Pues no, no es la Atalanta del Papu La Atalanta con bastantes cambios Que hombre, defensivamente ofrece algunas dudas Este es Casemiro Casemiro en la frontal Bueno, estaba ya dentro de área Marca el primer gol Casemiro Primer gol en simulación visual Se lo apunta Carlos Enrique Casemiro Valendo Luka Modric para Asensio Este con Asar Asar con Luka Modric Y Luka Modric Que marca el segundo Dos goles Casemiro y Modric Me lo voy a tomar un poco más en serio El tema táctico con el Barça Iba un poco como iba Porque al final íbamos a estar en una temporada Iba a ser algo rápido Algo exprés Pero aquí va a ser una serie Seria Y vamos a intentar tomarnos en serio Todas estas cositas Que al final Afecta bastante la simulación Vale, si tú dices Que vas a poner una cosa Y que no va a afectar tanto Pues mira Pero es que sí afecta Todas estas cosas De las instrucciones De las tácticas Afectan a Al desarrollo de los partidos Vamos a ver Modric Vamos a ver Modric Toca para Casemiro Casemiro en contra Luka Jovic Dentro del área Jovic Que la deja para Vinicius No, era cross Vaya Tengo que mirar el tema bots Anda Gol de Dubán Zapata El City es club amigo Nos ficha a todos los jugadores acabados La verdad es que el City Bueno, bueno, bueno Que la Atalanta se viene aquí arriba Tío, estábamos muy bien Estábamos muy bien 3 a 1 Bueno, 3 a 0 estábamos Estábamos 3 a 0 Y de repente la Atalanta Ha cambiado cosas Y se ha liado Al que le vamos a cambiar la posición Lo vamos a hacer extremo derecho Confirmamos el cambio De posición Y ahora mismo Marco Asensio Es extremo derecho Pues dejo a estos Dejo a estos Tiramos para adelante Contra el Palmeiras En el final De este torneo de pretemporada 3 a 2 Con 2 goles de Hazard 1 de Carvajal 1 penalti fallado por Hazard ¿Por qué tira el penalti de Hazard? Me encantaría saberlo Porque está puesto Ramos En la simulación rápida Parece que el tema táctico Se lo pasa por los huevos Como el año pasado Como el año pasado Porque el año pasado Tú podías cambiar Todas las tácticas Y todo eso Pero si hacía simulación rápida No servía de nada Hay oferta por Marvin del Genoa Es una cesión con opción de compra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!